¿Qué tal señores? Bienvenidos a su canal de Series of Gaming y nos continuamos avanzando en nuestra aventura de Cuphead. Estamos en esta casita muy peculiar donde dice Morine Corps y vamos a darle en simple señores a ver que nos depara. Aquí salen unas ratas señores, bueno parece una rata en una lata, muy original el diseño, perfecto. Esas cosas rositas que nos dan, podemos por ahí ocuparlas para el parry. Este nos tira como unas bombas que hay que brincar señores. Estuve haciendo unos tries, debo mencionar esto, pero lamentablemente no sé qué pasó con la parte de video, que perdimos esa grabación. Así que estoy volviendo a hacer esta versión. Todavía no paso la regular. Ay wey, aquí me apendejé, perdón. Ahora ahí vamos, ahí vamos señores. Bueno, le di, bueno, también las tengo todas. Perfecto, doble parry. Au. Mi Dios, esta madre. Lo voy a hacer invencible. A ver si podemos sacar esta. Puta madre. Ya sacamos el knockout, pero perdimos tres de vida. Pero bueno. No creo que nos vaya a ir muy bien, porque de HP quedamos mal. Y aparte está en simple. Tuvimos un C. Eso no está muy bien, pero bueno, no importa. El bueno, señores. Es este de acá, señores. Ya el simple ya lo había pasado. Les voy a explicar un poquito. El simple habilita esta parte del camino para poder avanzar hacia acá. Ya lo había yo hecho, pero lamentablemente algo falló con la capturadora. Y bueno, perdimos esa parte. Pero el regular no lo he hecho. Entonces, señores, este es el que se pone interesante y está muy, muy padre. Espero que lo disfruten. Ok. Ah, no mames, no le di. Ahí está. Ese sí le dimos. Ahora tira dos bombas. En lugar de tirar una como anteriormente hacía. Perfecto. Esto es igual que la primer fase, que el simple. Aquí esto cambia por completo. Y me subo. Perfecto. Ahí me tiro a este poder porque nos atacan todas estas cosas. Y de pronto, señores, entra la última fase que es de lo mejor que he visto también. Unos fantasmas de la boca. Fantasmas del atún. Fantasmas del atún, señores. Perfecto. Uy. Luego robé esta parte del techo. Perfecto, señores. Ah, mira, era la misma rata, pero en otro gato. ¿Cómo ven? No nos fue tan bien, ni creo que tampoco tan mal, señores. Pero veamos qué tal. Seis del Supermiter, Parry 1. No, nos van a dar un C. Ve, señores, bueno. Perfecto, señores. Ya tenemos el contrato de Werner Werman. Perfecto. Y nada más para recapitular, señores. Vamos a irnos acá. Ya nada más nos faltan, ¿qué? ¿Cuatro jefes más? Ese de Ferelius Pires también lo hice, pero no se preocupen. Voy a intentar hacer un hard mode por ahí con ese mapa. Así que lo veremos más adelante, señores. Pero bueno, pues este video salió bastante rápido. Por ahí nos habían pedido que hiciéramos gameplays más cortos. Así que aquí lo tienen, señores. Ya saben, suscríbanse al canal. Le agradecemos muchísimo a la gente que le ha estado dando like y seguir a nuestra fanpage. En este caso de Facebook, The Scenic of Gaming. Les agradecemos enormemente. Y también a las personas que se han estado suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Así que, señores. Sin más por el momento, me despido. Pásenla muy bien. Chao, chao.